Gracias a la Fundación Neptuno, que nos ha invitado al Gabinete de Públicas Social, a nuestra amiga Evis, que es propietaria de uno de los restaurantes más prestigiosos del país, pero que, aparte de eso, también le gusta hacer su trabajo de filantropía. Nos ha invitado, con mucho gusto hemos accedido, hemos estado conversando sobre no solamente hacer estas jornadas médicas aquí, y preverle estos medicamentos permanentemente para que ella, con su fundación, pueda hacer un trabajo en Boca Chica, sino también de alimentos, jornadas, sobre todo de prevención del cáncer, que vamos a hacer conjuntamente con su fundación, y todas las cosas que de una forma u otra hacemos dentro del Gabinete de Públicas Social. Por eso puede estar segura la Fundación Neptuno y la amiga Evis, que la vamos a ayudar permanentemente en eso. Gracias por ver el video.